Música Ahí están todos los Sky Movistar 7 Ha buscado un papel Está buscando un papel un poquito más ahí en la retaguardia Por delante de los Movistar están los Tinkoff con Alberto Contador Y lo que decíamos, en esa lucha, en el momento, de forma que llegan A priori, lo de Alberto está claro Con la exhibición que hizo en la última jornada de París-Niza Es verdad que después pasó algunos días un poco pachuchito Porque con esa meteorología de París-Niza Si no pillas algo es lo raro Vamos a ver hasta qué punto le ha afectado Y veremos en ese, diríamos, cruce de gráficas de estado de forma Con Chris Froome De qué manera, de qué manera llega Y sobre todo que viene a equivaler a de qué manera ha entrenado el británico Que creo que tenemos todos bastante claro que es un estajanovista del trabajo Y que seguro que solo con Ian Boswell o de la manera que sea Se ha machacado para llegar aquí Muy bien, ahí lo tenemos En cabeza, con sus perdedas, bien protegido A la rueda de Nicola Roch y de Basil Quirienka Un gran campeón y una gran persona Sí Una persona siempre cercana Un tipo muy accesible Muy cercano Simpático Esperemos que no cambie Esa espontaneidad y esa frescura que siempre ofrece Si no lo ha hecho a estas alturas Esperamos Ya difícilmente Nueve kilómetros para el final Ya muy cerquita de llegar a la costa Ahí sigue picando para abajo la carretera Pero ya es muy tendida la bajada La carretera en perfecto estado Seca Y ahí hay muchísimos corredores Miguel Ángel, eso se ha engordado Y alguno más que parecía que seguía llegando Señal también de que Sky ha conducido Pero con el punto de calma este descenso No vamos a arriesgar lo que no tiene sentido BMC también quiere mostrar sus credenciales Movistar, Sky Tinkoff Ahí en la retaguardia Alberto Se ve también siempre expectante De lo que tiene que acaecer Y a ver si aparecen los Cofidis Cofidis, que sería en principio También una de las etapas Sí, están ahí En buena lógica En este pelotón tan grande No debería faltar casi nadie Si es que falta alguien Por ahí por la parte interna de esa curva Quizando, bueno, no mostrando Y dejando ya ese tren Que Sky lo está llevando a la perfección Y buscarán esa opción Ya de marcar mayor ritmo Cuando falten menos kilómetros Para esos últimos 4 o 5 kilómetros Para imprimir buena velocidad Para Buany Pues... De hecho si ya te hace el trabajo Para que te vas a pelear ahí Por trabajar más Llevarlo bien Mantener bien el ritmo En cuanto... Son los que están ganando ahora posiciones Por la parte derecha de la carretera Aparentemente Eso parece Aunque la definición de imagen No sea la mejor Por 7 kilómetros Creo que es a los 6 Cuando ya definitivamente Desembocan Al ladito del mar En San Paul Para... Ya dirigirse Hacia esa meta Tan tradicional De los últimos años Calella de la Costa Se engorda la cabeza Del pelotón Sky Que debe estar valorando Seguir con el esfuerzo O levantar un poquito el pie Y empezar Ya también ellos A organizar el sprint Y equipos, ¿no? En los que... Bueno Los directores también indicando ¿No? 7 kilómetros Bueno Los hombres que tienen punta de velocidad Vamos a ir ubicándolos bien Vamos a luchar bien En esa posición Carretera ancha Que nos permite Maniobrar en todo momento Y aquí últimas indicaciones ¿Eh? De Sky Otro corredor del equipo Wonti que lo prueba Son equipos que tienen que probar ¿Eh? Un equipo que viene invitado a la volta Quieren tener protagonismo Presencia Es una de las World Tour Es un... Una invitación Que nunca es fácil, ¿no? Cuando un equipo No tiene esa... Esa plaza fija Y los organizadores Pues bueno Quieren equipos que tengan Presencia Combatividad Y dándole viveza a la carrera Un corredor que también busca el salto Aprovechar esta zona Donde se enlazan un poquito las curvas Donde la rotonda estira el pelotón Donde se puede ganar algún metrito Aunque sea entre muy difícil e imposible Mantener esa ventaja Lo que seguro que no lo consigues Es si no lo pruebas Y el corredor del equipo Wonti Lo tiene claro Un equipo que de cara a la llegada Se me hace difícil imaginar Quién podría plantar cara A los hombres que ya hemos dicho Son corredores muy veteranos Todos que han... Bueno, muchos de ellos ya han pasado Por equipos de World Tour Y bueno, tienen también invitación Para correr las grandes carreras Björn Thuró Corredor alemán Estuvo en el salto del kilómetro 3 Que no fructificó Y aquí ya en esta nacional Plantándole, plantándole cara En la nacional que conduce Hacia el final de etapa Carretera que siempre favorece El trabajo de un equipo Bien organizado del pelotón Pero bueno, hay que... Si tienes esa misión Es la que te ha indicado tu director Intentar buscar esas opciones De atacar y ser protagonista Y aquí lo están consiguiendo Tú corriste con su padre Sí, sí Con Dietrich Thuró Con Dietrich Thuró Yo en esa época muy jovencito Y él ya muy veterano, sí Pues aquí está Nicolás Roch Pues fíjate por dónde Nos ha sorprendido ese ataque Sí, señor Nos ha sorprendido Punto de libertad para él Venimos de un tramo Picando hacia abajo Y ahora hacia arriba Aquí cuando empiezan a hacer Pupita las piernas Loto Jumbo Que envía una de sus unidades En persecución De Nicolás Roch Pues esta estrategia No la habíamos valorado nosotros Valoramos la de Ben Swift Que también la tiene Porque están forzando A trabajar A los equipos importantes Incluso Más bien a los de la general Porque es un hombre De muchísima calidad Y con el que Skype Puede maniobrar En las etapas Cuando siempre En su favor También es verdad Si tienes más de una carta ¿Por qué no jugarla? Para que se raca Es verdad que no la había contemplado No, yo tampoco Cuando él había llevado El descenso Con Kirienka Pensábamos más En esa opción De brindar una opción Pero de esta manera Están jugando nuevamente Con dos opciones En el caso De que pueda ser neutralizado Que hace trabajar A otros equipos Tiene la baza De Ben Swift Para poder disputar el sprint Aquí ven Ya al ladito de la costa El viento que puede Aparentemente Por esa palmera No parece que soble Lo poco viene de la derecha Y siempre es Por suave que sea Un poquito para arriba Un poquito para abajo Y a partir de ahí ya Con la arena Siempre casi al ladito Sería importante ver Que equipo Es el que se da Por aludido Ese ataque De Nicola Roth Pero de momento Le favorece Aquí ha habido Unos cuantos Que han perdido Contacto con el pelotón Le va favoreciendo Ese ataque A cuatro kilómetros De meta Ahora en esa parte Trasera de Movistar Marc Sule El corredor catalán Cincofe Que coge un poquito Ahí el mando Para invitar Si hay algún equipo Con sprinters De que pueda también Colaborar Para neutralizar El ataque De un hombre Muy importante Un hombre de entidad En el ciclismo internacional Sin duda Ahí va el irlandés Dándolo todo Levantándose Aprovechando Al máximo Andadilo Lo de los hierros Si, si Con todos los hierros Puestos Si, si Me lo has leído Juan Carlos Con la mirada Y pues imprimiendo Fuerza Y velocidad El corredor irlandés Tres kilómetros Sagónicos Con su padre También coincidimos Abriendo ahí la boca Buscando el oxígeno Donde ya casi solo existe El lactato Que te revienta Los músculos Se sienta Se vuelve a levantar Ya es ese momento En el que estás llegando A tu límite Ya no te encuentras a gusto En la bicicleta Si quieres Pero fíjate Tiene que trabajar ahí Muy, muy Con muy buena disciplina Tinkoff Para no dejar Ningún cabo suelto Para la victoria De Alberto Contador La posible Tiene que disputar Tiene que disputar Pero si llevas la iniciativa Siempre estás obligando A los demás A jugar al contraataque Lo bonito La alternancia De estrategias Que Sky nos está ofreciendo 12 segunditos Esa última referencia Que nos cantaban Entre Nicola Roch Y el pelotón Del que tiran Los Tinkoff Zona aquí En la que puede pedalear Con mayor comodidad Ese giro a la derecha 2 kilómetros 2 kilómetros En esta zona De rotonda Eso es Obliga a estirarse Al pelotón Ahí puede mantener Un poquito La diferencia Vuelve a picar para arriba Vuelve a picar para arriba Hay que levantarse Algo menos Ya se está echando Se está echando Se levanta Se sienta Las fuerzas Se van acabando Los Cofidis Que ya están ahí Señal de que llevan Al boxeador Con ganas De dar un golpe De verdad Órica también Vía esas opciones Con Gerrans Y los Tinkoff Respondiendo a las órdenes No sé si desde el coche O de Alberto Contador Ataque Con fuerza Lo que tú comentabas Conduciendo en el descenso Y nada de exceder Y levantar el pie Conduciendo en el descenso Y a priori Pareciendo un trabajo En equipo Y esa opción Que le ha dado La carretera Y esa libertad Que su director Le ha dado Pues fíjate Ahí con ese ataque Y poniendo sobre todo Muchísima emoción En este final Pues Tinkoff Que neutraliza Cofidis Que ya está agrupado El Barbudo El compañero de Naser Buani Katiusha También peleando Esta cabeza Llevando a Joaquín Rodríguez Ahí llegan los Cofidis Con Joffrey Sub Que va a ser El último lanzador Con Ben Swift También colocándose Ahí por la parte derecha Y ya tenemos La pelea servida Y Simon Gerrans Abriéndose Ahí por la parte derecha Lanza ya El sprint Joffrey Sub Simon Gerrans Peleándolo por la derecha Joffrey Sub Que ya tiene que apartarse Le ha pillado la rueda Naser Buani A Ben Swift Calculando la distancia Ben Swift Por el centro Y Naser Buani Para uno de los dos Va a ser el triunfo De etapa Naser Buani Y por delante De Ben Swift Llevándose esta primera etapa De la Volta a Cataluña Falló anteayer Por ese problemita Con alguna de las coronas En los últimos metros De Milan Sanremo Hoy no ha fallado No se les veía delante Prácticamente hasta Los últimos metros Ha tenido dos compañeros Dos buenos ayudantes Y de nuevo Ben Swift Coleccionando Casi a los Sagan Segundos puestos Pues si Hay que aplaudir Sobre todo Una victoria Cuando hemos sido críticos Porque no lo había hecho bien El francés Pero Un sprint Marcando Su punta de velocidad Con mucha limpieza Siempre buscando Esa línea recta Y una victoria Con doble premio Victoria de etapa Y liderato De esta Volta a Cataluña Perfectamente Le pilló la rueda Remontó Y Gasparotto Creo que ha sido Tercero Cuarto Bueno El grande Enrico Gasparotto Ha habido uno Que ha mandado Ahí en el sprint Sí, sí Solo uno Eso está claro Eran los dos grandes favoritos Y ahí se ha metido También Carlos Barbero El corredor de caja rural Y Darry Limpi El hombre del Orica Green Age Al final era la baza De Orica Más que Sí, sí Para él ha trabajado Simon Gerrans Pero yo creo que ha sido Finalmente tercero Enrico Gasparotto Entre él y Darry Limpi Está Está esa plaza Y sigue Sumando victorias Buani No tantas como a él Le gustarían Pero ya Cuatro Cofidis Y él suma tres Después de haber ganado La segunda etapa De la Vuelta a Andalucía La cuarta De París-Niza Y ahora esta primera De la Vuelta a Cataluña De los tres triunfos Que lleva Dos en Suelo Español La última Conseguida Este fin de semana La de Anthony Tugui Que ganaba La clásica Del Loira Atlántico Pues ya le ha dado sentido Al hecho de venir A la Vuelta a Cataluña Sobre todo A partir de ahora Que haga lo que quiera No, ok Como comentábamos En el inicio No se veía Con la moral suficiente Para venir a la Vuelta a Cataluña Y tener opciones De conseguir victoria Ese trabajo De convencimiento De su entorno De hacerle ver Que tenía una primera etapa Muy favorable No han arriesgado mucho El equipo Han esperado Que han tenido sangre fría Al templo Para mantener Esos hombres En la parte final Como recordamos Un sprint Que pica hacia arriba Que tienes que tener Mucha sangre fría Para aguantar Esa distancia exacta Para poder marcar Esa mejor punta De velocidad Y de ahí Lo han mantenido Siempre muy protegido No dando la cara Y ha salido En ese momento Justo y necesario Para conseguir la victoria Y un Ben Swift Que como tú comentabas Nuevamente se queda ahí En esa segunda plaza Pues han llegado Al final No han recuperado Prácticamente tiempo Han llegado Con unos 10 minutos De retraso Sobre el horario intermedio Previsto por la Organización Con lo cual Habrán pedaleado En torno a los 40 kilómetros Por hora La pelea De los dos grandes gallos De este sprint Con Buaní Claro triunfo por delante De Ben Swift Y ahí está Entre Daru Limpi Y Enrico Gasparotto Esa tercera plaza Carlos Barbero Ahí a la expectativa Por detrás De ese corredor Del equipo Catiusa Y el ataque que a falta de cuatro kilómetros de Nicola Roch, que ha roto un poco los esquemas del pelotón y ha hecho sacar esos galones al Tinkoff para neutralizar un corredor que si se te pone delante siempre ya es un granito que siempre te va a molestar de cara a ese objetivo que es la general. Y aquí lanzando ya el fin Simon Jernens, el corredor del Orica. Y Geoffrey Soup, que quería llevarle un poquito más lejos, pero el propio Boaní ha visto que se le iba a hacer largo. Se le iba a hacer muy largo y ha decidido cambiar de su sprinter a la rueda de Ben Swift. Sí, porque veía que esos últimos 300 metros a su lanzador se le iban a hacer picando hacia arriba muy largo y ha aprovechado la seguridad que tiene Boaní de esos metros finales más rápido y le ha conducido en ese inicio de sprint de Ben Swift, le ha conducido a ese sprint, ha creado la victoria un sprint limpio, insistimos, en el que el corredor francés se aupa como líder. Y esta vuelta a la ciclista de Cataluña, esta primera etapa.